De mi, como yo, te olvidé, no pretendas volver a existir otra vez. Por nuestro término, es mejor olvídate, por nuestro término, es mejor olvídate. Por nuestro término, es mejor olvídate, por nuestro término, es mejor olvídate, por nuestro término, es mejor olvídate. Por nuestro término, es mejor olvídate, por nuestro término, es mejor olvídate, por nuestro término, es mejor olvídate. Por nuestro término, es mejor olvídate, por nuestro término, es mejor olvídate. Por nuestro término, es mejor olvídate. Por nuestro término, es mejor olvídate. Gracias. Gracias. Gracias.